Nos vamos a París, Francia. Hoy tenemos una invitada que de joven dejó Rufino por sus estudios terciarios y a partir de allí ya comenzó su, diríamos un poco, desarraigo de su pueblo y de su país. Ella se crió aquí en Rufino, en el barrio que podríamos decir la calle Manuel Roca al 500 y su sobrenombre era Gallega o sus íntimos le decían La Flaca. Los estudios primarios y secundarios, es decir, desde el jardín de infantes, lo hizo en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de aquí de Rufino y sus estudios terciarios, allí es que yo decía que a partir de allí ella se va a los 18 años, los hizo en Rosario, donde obtuvo el título de licenciada en Administración de Empresas. También ella es máster en esta materia, título que obtuvo en Buenos Aires en el Centro de Estudios Macroeconómicos y emigró a Francia, más precisamente a París, en el año 2002, donde actualmente trabaja en la empresa petrolera Total. Es hija de Luis Álvarez y de Mirta Bonrat. Tiene un hermano al que todos conocemos como el Negrito Álvarez, Luis Esteban Álvarez. Está casada con Christophe Sebasco, un francés que vino a trabajar aquí, la conoció y se la llevó. Con él tienen dos hijas, la mayor, Lara, de 12 años, y la más chica, Inés, que tiene 8 años. Ella es María Claudia Álvarez. Buen día María Claudia, Jorge Díaz te saluda. Hola, buenos días a todos. Bueno, hiciste muy bien la introducción, no te faltó nada. Bueno, te saluda Juan Carlos Cuesta, quien es el que me acompaña en la mesa. María Claudia, buen día y gracias por compartir este rato con nosotros, con los rufineses. Claro, pero muchas gracias, es un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, María Claudia, ¿qué hora es allí en París y cómo está el clima? Acá son las 4 y 20 de la tarde, y hoy es un día feriado en Francia, y tenemos un día espectacular. Acá empezó la primavera, así que estamos teniendo 20, 22 grados. Aprovechando del día y descansando, y esperando el llamado para poder hablar con ustedes. Claro. Bueno, mirá, nosotros estamos ávidos de saber acerca de tu vida. Este espacio es para justamente saber de la vida de los rufinenses que se han ido, de la experiencia que tienen ellos. Y bueno, preguntarte en principio, ¿dónde estás viviendo concretamente actual en el momento? En este momento estoy viviendo, estamos viviendo con mi familia, mis hijos y mi esposo, en una ciudad que se llama Bouchival, es una ciudad que se encuentra en la zona oeste de París, para hacer un equivalente puede ser como la zona de Filla, zona Rosario, o la zona de San Isidro en Buenos Aires, son zonas de casas, y es una zona que en un momento, hace muchos años, fue la zona de los impresionistas. Acá vivían todos los pintores famosos de la época, los impresionistas, Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, y nosotros estamos en una de las islas donde ellos venían a pintar y a inspirarse. O sea, hay muchos cuadros sobre estos pintores, donde encontramos pinturas, imágenes de esta isla. O sea, que la isla está en el Sena y está comunicada a través de puentes y de todos los medios de transporte que te comunican directamente con París. ¿Cuánto tenés al centro? Desde acá tenemos trenes que en 15 minutos están en París, en auto en 30 minutos podemos estar en París, está muy bien comunicado. Todas las zonas alrededor, lo que se llama la zona periférica de París, hay muchas zonas, porque en París ya no queda mucho lugar, entonces la gente se va. Sobre todo cuando sos soltero, generalmente vivís en París, que es lo que hicimos nosotros apenas yo llegué a Francia y vivimos en París. Pero después cuando uno tiene hijos, que necesitas un poco más de espacio, la gente se va afuera de París. Y todas las ciudades que están afuera de París están todas muy bien comunicadas, porque acá el sistema de transporte es muy bueno, en trenes y en metro. María Claudia, cuando llegaste a Francia, ¿viviste en París concretamente? Sí, sí, vivíamos, como no teníamos hijos en ese momento, vivíamos en uno de los barrios, acá se llaman Agondismon, tienen números, nosotros vivíamos en el noveno. Y en ese momento en realidad seguimos siempre los pintores nosotros, es una broma que hacemos, porque en ese momento alquilábamos un departamento donde había vivido los últimos días antes de su muerte el Van Gogh, el pintor, y cuando entrábamos al edificio había una placa en frente de nuestro departamento que decía aquí vivió los últimos días de su vida el pintor Van Gogh. Claro, te lo pregunté precisamente por eso, porque creo que tenés una anécdota de que la gente pasaba continuamente a sacarse fotos allí, los tours para mostrar. Sí, sí, al principio nos asombró un poco, pero bueno, después nos acostumbramos, porque justamente era un departamento que estaba en el primer piso y daba hacia la calle, era una calle que nosotros llamamos una cortada, o sea que no había autos, era únicamente peatonal, y la gente paseaba por ahí, y los días turísticos venían siempre hasta ahí porque mostraban que ahí había vivido Van Gogh. Entonces nosotros al principio, como no teníamos eso en mente, a veces nos levantábamos a la mañana, abríamos la ventana, y nos encontrábamos con un grupo de 30 japoneses o chinos, que estábamos sacando fotos delante de nuestro departamento y no sabíamos por qué era, bueno, después al final nos dijeron que los días turísticos venían siempre a mostrar el departamento donde había vivido Van Gogh. Quiero darles un dato técnico a los oyentes, el 429-402 de la radio estamos comunicados con París, quien se quiera comunicar aquí con la radio, 429-769, 420-297 y los mensajes al 1540-0086. Bueno, María Claudia, también tenemos que decirle a la audiencia, alguno que llegó un poquito tarde, que estamos comunicados con París, con María Claudia Álvarez, en el espacio de Rufinenses por el Mundo. Aquí tenemos apuntados algunos datos, no queremos olvidarnos de nada, y bueno, lo que en principio me gustaría saber es, ¿por qué motivo te fuiste a vivir allí, a París? Bueno, hubo un motivo que es el más importante, fue porque conocí a mi esposo en Argentina, que era fanfet, y como él se volvió a Francia, él estaba trabajando en Argentina cuando nosotros nos conocimos, trabajábamos en la misma empresa, él estaba expatriado, y él terminó su contrato de expatriación en el año 2001, se volvió a Francia, y después yo enseguida conseguí, como trabajábamos en la misma empresa, tuvimos la suerte de que yo pudiera tener un contrato de expatriación en Francia, y bueno, ese fue el motivo principal de mi llegada a Francia, por razones personales. Pero al mismo tiempo fue algo, yo digo, matamos los pájaros en un tiro, porque yo siempre tuve en mente, cuando me fui a estudiar a Rosario, después cuando me fui a trabajar a Buenos Aires, yo buscaba siempre trabajar en una empresa internacional, para poder irme a trabajar al extranjero. Así que bueno, primero llegó el esposo, y después coincidió con un deseo que yo tenía, un deseo profesional también, así que bueno, las dos cosas se dieron, y por respeto, todavía. Claro, entonces bueno, viste que yo en la presentación dije, vino a trabajar y se la llevó. Entonces también vos pusiste tu parte, te fuiste vos, o sea, gran mérito tuyo, ¿no? No, no, vos sabés que a veces escucho muy bajo cuando Jorge habla. Ok, ok. No, no, decía que gran mérito tuyo haberte ido detrás del amorcito que conociste en Buenos Aires, aquí en Argentina. O sea que la editorial cuando hice de la presentación dije, se la llevó, pero no. Realmente Claudia fue detrás de su amor, ¿no? Bueno, eso es importante. Y vos sabés que es habitual, o sea, hemos entrevistado a María Cristina Corica en Italia, y también le pasó algo parecido. O sea que, o sea, los rufinenses, las rufinenses en este caso, están, pareciera que como dispuestas a eso, ¿no? Les gusta el exterior también a través del amor, ¿no? Una broma, María Claudia. Bueno, llegaste a París y, bueno, trabajaste, he dicho que estás trabajando en una empresa petrolera. ¿Qué haces allí? En esta empresa actualmente me ocupo de un departamento de compras. Esta empresa, bueno, como cualquier empresa petrolera, tiene diferentes ramas de, por ejemplo, una de las ramas es la exploración y la producción de gas y de petróleo, la otra rama es la que se ocupa de refinar todos estos productos extraídos de gas y de petróleo, y la otra rama, que es donde yo trabajo, es la rama donde comercializamos todos estos productos. Por ejemplo, las estaciones de servicio de la empresa total alrededor del mundo pertenecen a esta rama, es donde comercializamos la nafta, los lubricantes, la botella de gas, bueno, todo este tipo de cosas. Y yo me ocupo de compras, de todos esos servicios industriales que damos al comercio. Ajá, está bien, o sea, la parte de la dirección de compras, diríamos, de la empresa. De compras, exacto. ¿Eso te permite, esta empresa, yo cuando escucho esto de las empresas petroleras, multinacionales, me imagino los empleados que trabajan allí, más en tu caso, ¿te permite visitar otros países, viajar por cuestiones de trabajo? ¿Lo has hecho? Ah, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Todo depende en qué departamento estás y cuál es la zona geográfica sobre la cual vos tenés la responsabilidad. Bueno, yo, este es un trabajo, este es un puesto de compras, lo tengo desde hace tres años, que me ha permitido viajar, porque yo, la responsabilidad es una responsabilidad del mundo, o sea, que sobre las categorías o las familias de compras, que yo no ocupo, no ocupo por el mundo entero, y por ejemplo, sí, sí, ahí hay, si hay un proyecto de construcción de una planta de lubricantes en África del Sur, tengo que ir para ver los proveedores, o en Egipto, o en Puerto Rico, no sé, bueno, donde sea, tenemos que viajar para ir a visitar y a tener reuniones con los proveedores. Pero también en el pasado, porque este es un puesto que yo tengo hace tres años, lo importante, lo bueno que tienen estas empresas, que vos pasás casi toda tu vida profesional en una sola empresa, pero cada cuatro o cinco años cambias de puestos y podés hacer actividades diferentes. O sea, yo hice muchos años en el comercio, estuve en direcciones de venta de gas natural o de ventas de jet fuel para las compañías aéreas, o sea, cosas muy distintas unas de otras, siempre relacionadas con el mundo del petróleo, por supuesto, pero que te permiten viajar y conocer clientes o proveedores completamente diversificados. Claro. ¿Se te nota en el tonito de voz la influencia del idioma francés? Es así, ¿no? Ustedes se dan cuenta también, lógicamente, y a veces no encuentran la palabra adecuada porque se les confunde el idioma, ¿no es así? Ah, por supuesto, por supuesto, es terrible. Es terrible porque, primero que yo hablo todo el tiempo en francés o en inglés en mi trabajo, en español hablo únicamente en casa con mis hijas. Eso te iba a preguntar. Y es muy poco lo que hablo con ellas porque como durante el día ellas están en la escuela, yo en el trabajo, y lo que me pasa es que mezclo, invento palabras, porque como no me olvidé de cómo se decía en español, la invento, y bueno, mis hijas se rían porque ellas ya están aprendiendo más el español que yo. Claro, claro. Y tu esposo también habla español. Lógico. Sí, sí, él es bilingüe, él habla perfectamente el español con también un acento un poco, pero lo aprendió bien porque como lo aprendió en Argentina, aprendió el argentino, no el español. Así que habla como nosotros. El lunfardo por ahí. El lunfardo. El lunfardo, el che. El che, el vos. María Claudia, María Claudia, hablemos un poquito de Rufino. donde estamos acá nosotros. ¿Qué extrañás de aquella época de los 18 para abajo de Rufino, de la forma de vida de Rufino? ¿Qué extrañás? Bueno, de los 17 para abajo y de todos los años, porque yo sigo desde que podemos ir, vamos, casi todos los años o año por medio a visitar a nuestra familia y amigos. Pero bueno, hay algo que desde que yo me fui de Rufino, mismo sin irme a Francia, pero habiéndome ido a Rosario y después a Buenos Aires, yo extraño enormemente el hecho de sentarte a tomar mate a la tarde. Termina la gente, termina, o antes de ir a trabajar o cuando te van a dormir a la fiesta, se reúnen a tomar mate y eso es algo que no existe en ningún otro lugar de reunirnos con mis amigas, con las que siguen siendo, porque con Marcela, Silvana, Fabiana, nos seguimos juntando cada vez que vamos y eso es algo que yo extraño muchísimo. Y hay otra cosa también que se extraña, es el hecho de poder ir a la casa de alguien sin la necesidad de tener que avisar que vas. Acá en Europa es terrible y en Europa y en las ciudades grandes porque eso en Buenos Aires también me pasaba, vos no podés llegar a la casa de alguien y golpear y decir hola, qué tal, paso, tomo un café y me golpeo. Acá tenés que avisar, tenés que mandar un texto, tenés que ponerte de acuerdo una semana antes, día y día antes. Eso, en Rufino, vos agarrás tu bicicleta, agarrás tu auto y decís, ah, pasás adelante de la casa de uno de tus amigos, tu tía, tu mamá, tu no sé quién y parás, y parás el auto o estacionás la bicicleta y te bajás y tomás mate y te amas y después seguís. Así es. Bueno, vamos a ser de cuenta, María Claudia, vamos a ser de cuenta que estás en Rufino, agarraste la bicicleta, tocaste timbre en un lugar y quién te atiende. A ver, buen día Fabiana, ¿estás al aire? Sí, hola Jorge, hola flaquita. ¿Cómo estás? No, no, a Fabiana no la encontrás nunca en la casa, eso es una mentira, porque no está nunca en tu casa, eso es una pata de perro. Bueno, es real, pero vos sabés que tus amigas, que son muy de alto perfil para hablar en privado, pero en público, se ve que están cultivando el perfil bajo, entonces me tocó a mí saludarte, por supuesto que lo hago en nombre de todas, y bueno, sabés que lo que te queremos y la alegría que es siempre verte, cada vez que venís a vos, a Cris, y bueno, decirte que, como dicen, en tu país, chapó, flaca, porque la verdad que nos enorgullece todos los esfuerzos que hiciste y a dónde llegaste. Entonces, a mí me parecía genial que esta nota se diera con vos, porque la verdad que nosotros te admiramos básicamente por todos tus logros, pero sobre todo por los personales más que los profesionales, ¿no es cierto?, porque lograste formar una familia hermosa y eso me parece que es hoy lo más meritorio. Así que un besito grande, Flaky, de acá, mío y de las chicas. Y gracias, y decir a las otras cobardes que yo las estaba esperando, ¿eh? Sí, ya las vamos a agarrar juntas. Yo te agradezco, gracias, Javi. Bueno, un besito grande, Flaky. Un besito, chao. Como ves, lo hicieron público, porque a veces uno en privado no alcanza a decir lo que siente o lo que ve en el otro, lo que vive realmente adentro, ¿no? Pero en este caso, aprovechando la radio, lo hicieron público. Así que muchas gracias, María Claudia. Bueno, congresión, usted. No, bueno, te decía, con respecto a todas estas vivencias, la diferencia entre lo que es, ¿no es cierto?, el pueblo que estabas haciendo con lo que es una ciudad y más en el exterior, como en este caso en París, en Francia. Nosotros, los argentinos, siempre cuando hablamos respecto de los franceses, decimos que son fríos. fríos, ¿es así? Fríos, no, yo no diría eso, no diría que son fríos, porque si los comparás con los ingleses, bueno. Más fríos los ingleses, sí, claro. O sea, que son todas, siguen siendo, sigue siendo una cultura latina, o sea, que sigue siendo una cultura latina, que tienen, que se ocupa mucho de la familia. Muy formales. Tanto como la cultura italiana, por ejemplo. Pero, no, lo que podemos decir de los franceses y del pueblo de francés, que es un pueblo muy exigente. Vos vas a ver que los franceses, ellos, yo cargo mucho, lo cargo mucho a mi esposo todo el tiempo y a mis hijas, porque digo, se ha francesado mucho, que se la pasan todo el tiempo quejándose. Pero no es que se quejen, es que ellos buscan, son muy exigentes, buscan la perfección, buscan que todo lo que ellos hacen lo hagan bien. Entonces, cuando hay algo que ellos mismos no hacen bien, se quejan de ellos mismos. Pero yo no puedo decir que es un pueblo frío, no, no, para nada. No, al contrario, bueno, a mí me han recibido muy bien los amigos de mi esposa en esa época, que ahora son todos amigos nuestros, en el trabajo, realmente en todos lados yo siempre, siempre he tenido un recibimiento muy, muy bueno acá en Francia. Claro. ¿Vos tenés doble nacionalidad? ¿Tenés nacionalidad europea? Sí, 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 tengo nacionalidad francesa, sí. Ajá, por Christophe, por tu esposo. Por mi esposo. En realidad, acá en Francia tenemos posibilidades de tener una nacionalidad que se llama, una es por la vía del matrimonio, que es la que yo opté, y otra es, se llama la naturalización, que eso lo podés pedir cuando vos estás legalmente en el país, después de cinco años de trabajar, de tener un empleo. yo también lo hubiese podido pedir porque yo, yo vine acá porque la empresa total me propuso un trabajo y yo tenía un contrato de trabajo francés. Porque eso también, la gente que viene acá a trabajar, después de cinco años de trabajar y de estar bien trabajando y declarado, por supuesto, puede pedir la naturalización y es el equivalente a la nacionalidad francesa. Claro, María Claudia, hay alguien de Rufino que aquí la queremos mucho y sabemos que existe una muy buena relación con vos. Pero yo no voy a decir el nombre, directamente le voy a pedir que la salude a María Claudia en París. Hola. Hola Mari, Mari. Sí, ¿Cómo estás mi amor? ¿Quién habla? Amanda. Me emociona. ¿Amanda? ¿Qué haces mi vida? Amanda, mi profesora de folclore. Sí, y vos mi nena porque de chiquita que te vi crecer. ¿Cómo andás, Mari? Muy bien, muy bien, aquí andamos. Pero bueno, yo te he hablado a ti. ¿Inés y Lara todo bien? Todo bien acá, Amanda. Todo muy bien. ¿Christophe? ¿Christophe, las nenas, están todos bien, buena salud, todo bien. Te agradezco porque recibiste una vez a mi hijo Damiana allá y lo tuviste en tu casa. Él siempre me dice que lo pasaron muy lindo. Te agradezco. Bueno, eso tratamos tratamos siempre de recibir a la gente que viene, a los amigos, a los amigos de amigos, a los hijos de los amigos, siempre que podemos recibir. Tenemos una pieza, una habitación destinada para los amigos, así que... Qué lindo. Amanda, Juan Carlos habla. ¿Cómo era María Claudia en folclore? Porque bailaba lindo, de una flaquita chiquitita pero bailaba hermoso. Bailaba bien la flaca. Sí. Con la madre nos quedábamos a veces charlando acá en la puerta de mi casa y ella se dormía paradita agarrada del hombro de la madre. Esas son una de las historias que tenemos. Es divina, esa madre. Es terrible. Divina. No, ¿sabes por qué me río Amanda? Porque es terrible, yo eso lo sigo haciendo, me sigo comiendo en todos lados y es algo que no lo puede superar y cada vez que yo me duermo le cuento a mis hijas, le digo, ustedes saben que cuando la abuela Mirta se quedaba horas y horas hablando con las amigas yo me dormía parada porque ellos podían quedarse una hora hablando y nosotros estábamos muertos y ellas seguían hablando. Y claro, con Mirta nos conocemos hace muchos años, ella fue en mi casamiento, dimos clases juntas en el colegio de hermanas, así que nos conocemos de hace muchos años y seguimos gracias a Dios siendo amigas. Me alegro mucho Mari, que te vaya todo bien. Gracias Amanda. Un beso a Lara, Inés, un beso para vos y para Cristófus y que Dios te siga cuidando mi amor. Gracias Amanda. Gracias querida, gracias por atenderme. Gracias Mandy, Jorge Díaz te saluda, muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Bueno, gracias. Cariños. Chau, chau. Chau Mandy. Chau mi amor, un beso para todos. María y Claudia, recién estaban hablando con Jorge el tema de la ciudadanía en París. Esto significa que tu vida en alguna forma va a seguir en ese país. En ningún momento pensaste que podías volver a la Argentina con alguna actividad, con algún trabajo o en el futuro? Siempre lo pienso. Primero porque porque bueno, Total tiene actividades en Argentina, tiene actividades en todas las ramas, en todos los rubros y hay posibilidades de volver. El tema es que yo no soy la única argentina que está trabajando acá en París. O sea, que somos muchos los argentinos de Total. La pregunta te la hago porque hay una gran presencia actual de esta empresa en la Argentina. Sí, sí, hay una empresa, hay muchos, debe ser una empresa que entre el petróleo y toda la actividad de marketing tienen, debe haber unos 2.000 empleados en Argentina que es bastante, es mucho para Total. Bueno, yo, si algún día me hacen una proposición interesante, sí, lo pensaría por supuesto, primero porque es una manera de volver al país, de estar cerca de mi familia, de mis amigos y es una manera también de que mis hijas puedan estar cerca de mis orígenes y sobre todo de mi familia porque lamentablemente las ven una vez al año y eso y es muy corto porque acá podemos ir únicamente en los periodos de vacaciones que son dos semanas, como las las estaciones son invertidas, o sea que cuando es el verano acá, que es cuando más tiempo tenemos, allá es el invierno y yo el invierno lo odio acá y allá en todos lados así que tenemos que ir nada más que cuando acá es invierno y tenemos muy poco tiempo así que mis hijas cuando van son, damos 15 días están desesperadas por ver a sus primos a sus abuelos a los tíos y es muy corto así que si yo en algún momento tuviese la posibilidad de irme a trabajar a Argentina con Total sí, sí, lo pensaría seriamente pero bueno como yo te digo no soy la única Argentina de Total que le gustaría volver a Argentina sí y lógicamente que acá hay un gallego que te espera ¿no? este en la línea lo tenemos a Luis Álvarez buen día hola 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 creo que lo teníamos en línea no, bueno a ver un minuto un desperfecto técnico porque este realmente estabas hablando de que si algún día podías volver yo te decía que un gallego acá te está esperando entonces yo le daba el buen día a Luis Álvarez al papá de Claudia buen día Luis ¿qué haces? buen día ¿cómo estás? hola buen día estoy viendo que estás escuchando la radio ahí cerquita si podés bajar un bajala un poquito para que no haya un eco sí, ahí está ¿qué tal? ¿cómo andás Luis? ¿bien? sí, querido sí bueno aquí te dejo con María Claudia bueno hola María Claudia hola hola viejo ¿qué haces mi amor? ¿qué haces? ¿cómo andás? bien querida estás esperando le tienen le tienen que hacer un programa yo digo que me tienen que hacer un programa de radio para que vos me llames no, quería decir vos sabés que yo no te puedo llamar no, me cuesta mucho si, aparte vos llamás siempre ¿para qué querés que hablemos? por supuesto bueno, ¿cómo andás? ando bastante bien bueno ¿y pensaste alguna anécdota que vas a contar de mí? porque ahora todos están diciendo contando anécdotas mi anécdota ¿qué anécdota te puedo contar? no tengo mucho para contarte vos sabés que los jóvenes tenemos poco para contar toda una vida tenés para contar sí y además yo siempre me porté muy bien ¿cómo? y además yo siempre me porté muy bien así que nunca tení trabajo no, por favor nunca vos sí que nunca diste trabajo así bueno ¿sentiste mucho Luis cuando se fue de Argentina María Claudia? no ella siempre se manejó sola siempre 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 fue muy independiente así que no hacéis cuenta que la tengo acá en casa claro y además sabiendo el futuro que tenía ¿no? cuando se fue por supuesto por supuesto aparte tiene una capacidad para eso que asombra bueno puede ser que llegue a ser dueña de Total sí bueno Luisito saludala María Claudia María Claudia saludos cariño besos para los chicos tu marido llamamos también gracias gracias la madre está medio olvidada por supuesto por supuesto yo llamo soy yo la que llamo siempre cuéntese que nunca me encontró me parece que es una mentira no eso es cierto porque el problema es que mi papá tiene un teléfono tenés que cambiar que para responder pero los mensajes no los escucha nunca no eso es cierto no existe para mí tenés que cambiar el Nokia 1100 por el que te va a traer tu hija en el próximo viaje bueno a lo mejor porque para lo que necesito yo el teléfono es el que tengo mi sobra bueno si no lo sabe usar ¿para qué le va a llevar un teléfono? un táctil no claro bueno cariño me alegro muchísimo de haber escuchado esta conversación que es importante para vos para todos para nosotros así que felicidades gracias papá un beso grande los queremos mucho desde acá un beso chao y las nenas también te quieren mucho chao viejo bueno gracias María Claudia ¿cómo es la el pensamiento de de tus hijas en relación a Argentina ¿qué es lo que han conocido? si te hablan en forma permanente sobre Rufino o sobre Argentina sí bueno ellas para ellas lo primero que existe en Argentina es Rufino vos le hablas de Argentina y 90% de Argentina es Rufino ¿por qué? porque primero bueno es lo que es lo que ellas extrañan ellas extrañan estar en la casa de 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 mi hermano Marisa los primos los perros los gatos todo eso para ellas es ellas adoran porque dicen que cuando llegan a a Rufino no necesitan ropa porque ellas se levantan se ponen la malla están en masa de baño todo el día y se bañan y se ponen el pijama y dicen somos felices mamá y ellas adoran ir a Rufino bueno nosotros lo que hicimos desde hace algunos años porque dijimos Argentina no es solamente Rufino tratamos de que conozcan otros lugares de Argentina porque bueno el viaje es muy largo desde acá así que cuando una vez que vamos a Argentina decimos bueno desde hace tres años empezamos a o cuatro no me acuerdo cada vez que vamos empezamos a mostrarle un lugar así que las llevamos a Babiloche las llevamos a a las cataratas de Iguazú el próximo viaje esperemos poderla llevar al Perito Moreno cosas para que empiecen a a conocer a conocer nuestro mi país y porque si algún día cuando ellas sean grandes quieren quieren decidir de irse no sé a estudiar a vivir a hacer su vida en Argentina bueno las dos tienen la más grande tiene la nacionalidad la chiquita todavía no se la dice pero pero se la tenemos que hacer yo hago siempre la misma pregunta a los invitados de Jorge ¿cuál es la comida que más extrañamos de la Argentina? me vas a decir el asado o lo que comían en tu casa el asado las morcillas porque acá no existe pero no son iguales los chorizos las mollejas todo eso acá en Francia y mismo en Europa no existe no se venden no lo tiran no sé qué hacen las achuras o sea que bueno todo lo que nosotros decimos las achuras acá no las comemos lo podés conseguir si sos amiga del carnicero que te consiga y que te guarde esas partes que acá no se venden porque no sé por qué pero porque no está permitido porque y bueno la única manera en la manera ilegal lo podés conseguir pero bueno lleva mucho tiempo así que ¿y qué carne comes? ¿qué carne comes? ¿cómo? ¿qué carne comes? ¿qué tipo de carnes? acá se come la carne exactamente la misma que acá la carne de vaca exactamente la misma lo que lo que pasa es que acá los cortes son diferentes cortan los pedazos de carne se cortan de una manera distinta o sea que por ejemplo la tira de asado acá no existe acá existe lo que llama o llamamos el entrecot y después la carne como la carne el lomo también el pedazo del lomo lo encontramos lo bueno que tenemos acá en Francia es que se comen todo tipo de carne nosotros somos muy monótonos comemos mucha carne de vaca en Argentina comemos pollo y un poco de cerdo acá se come el pato se come el conejo se come el pollo el cerdo el jabalí el cordero la vaca de todo y vos vas al supermercado y encontrás todo eso porque porque es una costumbre de comer y se come mucho mucho pescado también claro ¿qué recordás de la escuela primaria y secundaria siempre queda alguna anécdota a través de los años de algo que hayas vivido en la primaria o en el secundario que a lo mejor se las contás a tus hijas a tu compañero lo que recuerdo yo siempre les cuento que es algo que a mí que me gustó mucho porque mis hijas no lo pueden tener porque justamente estamos lejos y los abuelos no están acá yo lo que lo que adoré de mi escuela primaria y secundaria es que mi abuela vivía enfrente de la casa de la escuela y yo salía todos los días de la escuela y mi abuela me estaba esperando siempre con un plato y una comida distinta y que después de ahí nos poníamos a mirar una novela y que después de ahí como Fabiana vivía al lado yo pasaba la casa de Fabiana y hacíamos nos pasábamos la tarde entera o ella tratando piano y yo cantando y si no haciendo los deberes y yo tengo esa imagen de durante tantos años de hacer siempre el mismo trayecto pero era un ritual y es algo como que uno cuando tiene un ritual en tu vida cuando sos chico eso te da una seguridad te da una como dice tu papá estás seguro estás independiente sabes lo que tenés sabes la calidad de la gente que te espera bueno y eso y eso es el recuerdo que yo tengo cada vez que pienso en mi escuela ese momento de salida de la escuela de ir a lo de mi abuela y de pasar a lo de Fabiana y fueron años así que yo los recuerdo y eso es lo que a veces les cuento a mis hijas que bueno que es algo que yo viví y que yo disfrutí muchísimo y bueno que ellas ellas no me pueden hacer pero que es así la vida y que uno se tiene que adaptar y sobre todo cada vez más porque ellos van a ser mucho más independientes de lo que de lo que fuimos nosotros o lo que somos en esta época nuestros hijos van a vivir de una manera completamente distinta y con relaciones que son y que van a ser completamente distintas a las que vivimos nosotros en nuestra generación así que bueno es ese sentimiento que yo trato de transmitir bueno recordamos a la audiencia que estamos comunicando con María Claudia Álvarez desde París en Rufinenses por el Mundo te voy a comentar que yo para interiorizarme acerca del entrevistado me tomé el atrevimiento de tomar un café con tu mamá en su casa que me invitó muy cordialmente Mirta y y me dijo yo no hablo Jorge no 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 quiero no quiero hablar al aire no quiero no quiero así que bueno ella por supuesto que te está escuchando nos está escuchando la información que me dio es ya cuando yo hablé con vos era mucho más lo que me había contado y y me dijo algo que yo no lo dije y que quiero que me lo aclares a ver sos profesora de educación física si ha visto fue una primera lo tenés guardadito lo tenés guardadito ahora claro invocaste otro otro rumbo y claro también lo que pasa que bueno si no tenemos que pasar dos días en la radio yo te cuento toda mi vida porque no estamos ni al 10% de mi vida viste Mirta como me informó bien no o sea bien informado incluso mirá mirá donde vive si querés ver la casa entra en Google Maps y ahí lo vas a ver o sea que realmente tengo que agradecerle a Mirta la disposición tenemos que agradecerte a vos la disposición también entrar en la intimidad de ustedes entrar en la intimidad de la familia hablar estas cosas a veces no es fácil y realmente uno lo valora mucho pero bueno como dice Juan Carlos siempre queremos saber algo más ¿cuánto vale el kilo de carne de vaca? uy 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 bueno mirá tenés tenés de todo más o menos de lomo hay de todo y hay que saber comprar porque acá nos quejamos del valor de la carne viste o sea está aumentando escuchame María Claudia ahora nos quejamos nos quejamos de todo yo estuve en Argentina en el mes de febrero y yo me asusté me asusté de los precios en Argentina pero yo te digo que acá tenés tenés de todo y hay que saber comprar si vos vas a un carnicero porque acá se usa mucho la carnicería todavía acá los negocios de ciudad existen existe el verdulero existe el panadero existe el carnicero después todo eso lo podés encontrar en el supermercado también tenemos grandes supermercados pero esos negocios de proximidad siguen existiendo y acá por ejemplo si vos vas a un carnicero el kilo de de lomo puede costar entre 35 y 40 euros 35 40 euros si estamos hablando de 40 euros son aproximadamente 700 y pico pesos para haciendo la conversión argentina si si no es simplemente para hacer un cotejo en la moneda nuestra 700 pesos yo nunca me voy a olvidar cuando fui a a Londres a Harrods había una saqué una foto con el doctor Gil que es veterinario una foto de un pedazo de osobuco valía valía 30 libras esterlina el kilo la libra vale mucho más que el euro quiere decir que 30 a 20 pesos son 600 pesos el kilo de osobuco realmente tengo la foto para documentarlo porque a veces la gente no lo puede creer pero bueno 40 euros el kilo de lomo de entrecote también es un precio por eso pero aquí también tenemos que relacionar otra cosa para que entendamos esto un obrero en Francia también tiene sus ingresos en euros y tiene en relación a eso también su valor su mayor valor ¿no? ¿cuánto está ganando de promedio más o menos un obrero en Francia? mira acá el salario mínimo es de 1200 euros el salario mínimo después tenés tenés dos niveles de salario lo que se puede decir dos niveles de salario en Francia tenés el nivel de salario de lo que se llama la pequeña y mediana empresa son empresas que pueden tener desde 20 empleados hasta 500 que tienen un tienen un nivel de salario inferior a las empresas multinacionales las empresas multinacionales tienen niveles de salario más internacional y son niveles de salario que pueden estar por ejemplo a 10 o 15% más del nivel promedio acá en Francia por ejemplo para que tengas una idea el salario promedio promedio cuando te dicen promedio es toda la 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 trabaja y está alrededor de 2500 euros o sea que puede tener mucha de tener gente que gana 1200 y tener gente que gana 5000 10.000 son pocos claro si son 2500 euros son 45.000 pesos y son 1200 euros como dijiste el salario mínimo son aproximadamente 20.000 pesos argentinos este como para que tengamos una idea no bueno y acá acá es muy poco para es poco 1200 euros por ejemplo acá los docentes son mal pagados como en argentina igual acá un docente que empieza gana 1200 1300 euros de sueldo y vos tenés que pensar que un departamento de dos dormitorios de 30 metros cuadrados te puede costar saliendo de París porque nadie puede vivir en París con esos sueldos puede costar 400 500 euros de alquiler en la zona en la periferia periférico de París claro imagínate vos que cuando vos tenés 1300 euros y ya tenés que gastar 500 en alquiler en alquiler y expensos no te queda mucho o sea que bueno esa gente por decir la gente que gana 1200 no compra carne a 40 euros el kilo claro claro no no pero justamente yo creo que me da rita porque esta pregunta de la carne es porque nosotros somos carnívoros carnívoros en el sentido no de sino que lo único todo es carne en argentina claro todas nuestras comidas son con carne bueno pero vos sos vos sos de una empresa petrolera y yo te digo que acá estamos asombrados por los aumentos en el precio de la nafta ¿cuánto vale la nafta en Francia? la nafta en Francia vale un euro un euro con 50 aproximadamente la nafta y el gas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el gas 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 debe estar a 1.30 y algo o sea que si vos lo haces no sé ¿cómo está el cambio ahora? bueno realmente calculémoslo de 16 pesos son 24 pesos el litro de nafta y un poquito menos 22 pesos el litro de gas aquí está alrededor de 20 pesos el litro de nafta o sea que nos estamos pareciendo a ustedes pero los ingresos nuestros son inferiores bueno eso Jorge desde siempre el 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 precio yo me acuerdo desde que siempre viví en Argentina el precio del litro de nafta es un precio que siempre estuvo al nivel internacional claro vos donde vas en cualquier país donde vas salvo en algunos países en África o en Medio Oriente que están mucho más caros que es un poco pero si no el precio siempre estuvo a un nivel internacional entre 1 y 1.50 dólares o euros claro máximo 1.50 y en cualquier país donde vas el precio más o menos es el mismo son niveles internacionales claro bueno María Claudia hemos hablado de vos hemos hablado de Francia hemos hablado de Rufino algo más que hayas pensado en este día previo al reportaje que habrás estado ansiosa que quieras decir te damos el espacio que sea necesario tenés algo más para decir bueno sí lo que quiero decir cuando me hicieron la pregunta si yo pensaba en algún momento volver a Argentina decididamente sí yo sé que si no es por trabajo el día que yo me jubile pasaré varios meses en Argentina y varios meses en Francia buscando siempre el calor porque lamentablemente esta es una ciudad hermosísima París pero hace mucho frío muchos meses al año y falta el sol y realmente es algo que yo extraño muchísimo de no solo de Rufino sino de nuestro país es el sol es levantarse todas las mañanas y tener sol y la energía es distinta o sea que sí yo volveré a Argentina algún día y si no es durante el trabajo mi vida profesional será mi vida de jubilada y después lo otro que quería decir simplemente es agradecerles enormemente agradecerles a ustedes a Fabiana que tuvo la idea de que yo haga este reportaje y decir que bueno que realmente el pueblo argentino es lo que es porque también ustedes nosotros nos criticamos de nuestros políticos de lo que no hacemos de que nunca salimos adelante pero es es un pueblo con muchos sentimientos los argentinos son son acogedores son serviciales yo lo veo con con mis amigos con mi familia y eso es un valor enorme que no encontramos en todos lados y que yo digo bueno que que lo sigamos guardando y teniéndolo siempre con nosotros porque porque no se identifica ¿tenés alguna relación con algún rufinense que esté viviendo en este momento allá? ¿que esté viviendo en París? sí no al que yo veo muy de vez en cuando es pero bueno muy muy de vez en cuando es a Eduardo Panuncio ah Eduardo Ernesto 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 bueno yo no sé por qué yo que me he dicho Eduardo Ernesto porque bueno vivimos en ciudades que no están muy lejos y después no no hay rufinenses que yo conozca no 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 tengo amigos argentinos un montón con los que nos vemos que que nos encontramos incluso viviendo acá en la ciudad de Al lado Nuestro para contarles una anécdota y con esto termino yo viví durante tres años vivimos al lado pero en la cuadra al lado de una Argentina que con la cual no nos cruzamos nunca pero jamás y un día charlando con alguien nos dice pero vos no sabés que en Argentina hay que vivir al lado de tu casa vivíamos en el edificio al lado y en un pueblo como Rufino que bueno y jamás y jamás nos hemos cruzado eso en una ciudad como Rufino no pasaría nunca si hay dos franceses que que están al lado se encuentran al día siguiente porque como uno habla con la gente con los vecinos y como todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo también eso no hubiese pasado pero sí, sí si yo puedo encontrarme con argentinos ningún problema tratamos de salir de hacer asado tratamos de de seguir teniendo un poco este ritmo y seguir nuestra cultura sobre todo para nuestros hijos también María Claudia te cuento que bueno yo tengo a mi hijo que está viviendo allí en París Ezequiel él está este está viviendo a tres cuadras de Gardunor tiene un departamentito chiquito alquilado está también con un amigo que se ha ido también este de la familia de acá de Rufino Gallardo que se ha ido hace dos o tres meses atrás recién Ezequiel hace tres cuatro años que está allí también está y yo sabía que tu hijo estaba acá sí, sí y después está también José Basso el hijo de Hugo Basso él está jugando él está jugando al rugby José en un equipo que Saint-Denis Saint-Denis puede ser Saint-Denis algo así es una población que está pegadita a París Saint-Denis Saint-Denis exacto yo pronuncio pronuncio mal entonces por allí no, no, no pero no, no es que se pronuncie mal es que se escucha mal bueno, entonces yo te digo que están o sea hay varias gente quizás me olvide de algún otro ah, Guillermo Barale que es un muchacho que saca fotos es fotógrafo también está allí en París vive también en París está en París mira vos no somos familia sí, sí o sea que hay una comunidad pequeña bueno, con Ernesto Panuncio somos amigos y lo he visitado lo he visitado en su casa lo he visto bailar en París lo he visto bailar en Avignon más precisamente con su señora así que bueno es un poco también un lugar de asentamiento de argentinos así que de argentinos y de rufinenses y de rufinenses de alma vamos a tener que sacar una comunidad en Facebook que diga argentinos en el país claro bueno María Claudia muchísimas gracias lo formal y lo que digo siempre por habernos permitido entrar en tu vida y acá estamos para esperarte personalmente cuando vengas por Rufino acá en la radio la radio está pegadita a la municipalidad y quizás seguir y quizás seguir hablando largo y tendido sobre las comparaciones y sobre cómo es allá y qué extrañas de acá y todas estas cosas que tantos los rufinenses queremos saber de todos aquellos que andan por el mundo ¿no? muchísimas gracias María Claudia y por mi parte te saludo te saluda Juan Carlos Cuesto un beso grande bueno muchas gracias a ustedes también muchísimas gracias que sigan todos bien muchísimas gracias por atendernos ¿eh? hasta luego un abrazo nos vemos nos vemos chau